Yo sé muy bien que a veces no suelo decir lo que mi corazón siente por ti Y sé que a veces yo no estoy aquí por ti Pero te quiero confesar a ti Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por ti Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por tu amor Y sé también que yo te puedo lastimar Perdóname, sé que me suelo equivocar Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por ti Si mi vida va a continuar, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por tu amor Si algo te puedo asegurar Es que mi vida la soñé contigo Eres todo lo que necesará, si otro día llegará Si debo volver a comenzar, será por tu amor Si debo volver a comenzar, será por tu amor Si debo volver a comenzar, será por tu amor Oh, oh 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 y oh 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 Gracias por ver el video.